Usted dice, ingeniero, en una de sus intervenciones, que se hace necesario para el norte de Santander, lo acaba de manifestar, conformar un gran equipo de trabajo para el próximo gobierno, para emprender lo que se llamaría nuestro plan de desarrollo hacia un futuro sostenible para el norte de Santander. ¿Por qué no es un poquito eso? Es muy importante, ¿no? Es que en el pasado programa mencionábamos que el sub y baja los precios del Bolívar, desde el comercio de la frontera. El departamento no puede seguir viviendo de esa forma. Tenemos que hacer un plan de desarrollo para hacerle un desarrollo sostenible económico al departamento. Eso no se da si no tenemos infraestructura. Si nosotros tenemos la opción de la conexión con la costa atlántica colombiana, con estos proyectos, repito, la gente puede ser escéptica y de pronto la gente, los líderes aquí pueden ser escépticos. Yo creo en eso. Es que hoy hay muchas formas de hacer proyectos y esto requiere gerencia. ¿Cierto? Con respaldo político, en buen consenso, obviamente, pero ante todo liderazgo. Podemos hacerlo. Si nosotros no hacemos eso, la dependencia de la frontera va a ser infinita y entonces no tenemos un departamento sostenible. Tenemos que hacer un departamento sostenible. Las quejas de la frontera, si suceden, podemos generar industria. Aquí con infraestructura podemos industrializar al departamento, pero más que eso, con la vocación agrícola que tiene este departamento, nosotros podemos hacer una gran industria agroindustrial. ¿Cierto? Un gran comercio de esos bienes, de esos bienes agrícolas como el sorgo, la caña, la palma, el ajonjolín y otros productos agroindustriales para exportación. Pero eso lo hacemos con infraestructura. Entonces, cuando tengamos eso y un buen comercio, turismo y una educación excelente, porque no es que trabajen educación, trabajar microempresarialmente, hay que fortalecer las microempresas, hay que fortalecer localidades, Campo 2, el Tarda, Triburco, lo que he dicho, empoderar eso, obviamente que podríamos hacer un departamento viable, sostenible en el tiempo. Y cuando vengan las buenas bonanzas de la frontera, estamos ahí, ahí estamos. A eso iba yo, a eso iba yo. Hoy por hoy, hoy por hoy, doctor Segundo Antonio, la situación de Cúcuta es muy complicada. Hemos vivido durante muchísimos años apegados a un comercio de carácter venezolano, de lo que los venezolanos nos compraban. Hoy no nos están comprando, las importaciones están cerradas. ¿Qué le gustaría usted plantearle hoy a los televidentes de la mira, fundamentalmente para los comerciantes de Cúcuta, que tienen esa vocación y no quieren cambiarla? A mí me preocupa a veces cuando la gente está en estas crisis y pide que se las solucionen con subsidios. Bueno, el gobierno nacional, el departamental, obviamente, entre comillas, es culpable de no resolver los problemas, porque estos problemas vienen de 40, 50 años atrás. Vienen muchos. Cada vez que hay una crisis de frontera, tenemos este mismo problema y la gente quiere que le den subsidios. Ahí me gustaría que esa mentalidad cambiara. Es cierto que hay que apoyar con algunos subsidios, pero hay que dar las herramientas para cambiar y los empresarios deben tener esa actitud de cambiar, ¿cierto? Y los políticos y los empresarios también, la gente que estamos, que podemos ayudar, tenemos que embarcarnos en estos proyectos de infraestructura para cambiar esa mentalidad, darle salida a ese comercio, darle salida a esa industria, darle salida a la economía. Yo diría que el gobierno tiene que acercarse más acá, no, digamos, atender más el gobierno central, pero más el departamental de realmente hacer grandes propuestas. He oído la semana pasada que el doctor Juan Manuel Santos ha dicho que crea una zona libre. Sí, libre, sí. Bueno, eso es bien, eso está bien, pero ¿quién compra en esa zona libre cuando el Bolívar está a 25 centavos? Exactamente. Usted puede quitar todos los impuestos acá, pero sigue siendo el Bolívar, es decir, muchos bolívares por pocos pesos. Entonces, esa situación va a continuar. Es posible que eso ayude, ¿sí? Pero yo prefiero más bien, de una vez por todas, hacer un gran proyecto de desarrollo económico para el departamento. Yo diría que esa es la salida. El tiempo pasa. Si nosotros hacemos un buen plan de desarrollo, ¿cierto? Para los microempresarios, para los industriales, hacemos la infraestructura vial, comenzamos a hacerles, a ayudarles en programas, a potenciarlos, a que ellos estructuren muy bien los proyectos. Y por otro lado, aplicar muy bien los recursos públicos a obras prioritarias, con especificaciones óptimas, no a botar el dinero, ¿cierto? Dimensionar bien los proyectos, dimensionar bien el programa. Estas soluciones pienso que se dan en el corto plazo, a cuatro o cinco años. Y tenemos un departamento ya más viable, mejor, ¿no? Es decir, un plan de desarrollo integral, para que no se excluya a ningún sector. Claro, hay que hacerlo. Yo lo propondría, llegó el momento de que lo tenemos que hacer. Hay que hacer un plan de desarrollo integral económico que haga viable este departamento. Pero eso tiene que hacerse con toda la voluntad, con la voluntad de todos, y esperar. Yo voy a citarle un pequeño ejemplo. Cuando Bogotá, por ejemplo, llegó a la alcaldía de Enrique Peñalosa, la gente era muy escéptica. Lo insultaban en la calle porque él quería ampliar los andenes, ¿cierto? Disminuyó los parqueos públicos, obligó a que hubiera parqueos oficiales. La gente se desesperó. Pero cuando la gente comenzó a ver los andenes amplios, las ciclorrutas, ¿cierto? El orden del tránsito. No parqueos en la calle, la gente comenzó, se volteó la actitud. Se volvió muy positiva. Y hoy vemos a Bogotá una ciudad totalmente diferente. Y hubo una, digamos, una continuidad en esa acción con los alcaldes siguientes. El mismo doctor Mocus, con Garzón. Entonces, hoy en día Bogotá es otra ciudad. ¿Por qué no podemos hacer ese cambio acá? Aquí es más fácil, yo digo que aquí es más fácil. Porque esto es menos población, es un departamento muy rico, unos recursos humanos excelentes. Tenemos que mejorar la actitud, hay que mejorar la educación. Tenemos que apuntarle a grandes cosas. Tenemos que hacer un gran equipo de trabajo. Eso es lo que yo propongo. Que la gente se toque ese aspecto, de hacer cosas buenas. ¿Cómo quiere usted, doctor Segundo? Antonio, le voy a hacer estas dos preguntas que le queda un minuto rápidamente. ¿Cómo quiere que nuestros televidentes, que lo han visto en dos oportunidades, aquí en este medio de comunicación, en este programa de opinión pública, lo interpreten a usted? ¿Cómo quiere que ese televidente, que lo está viendo allí en este canal de televisión, lo interprete? ¿Como ingeniero? ¿Como dirigente? ¿Como un posible candidato? ¿Qué opinión quiere que se lleven los cucuteños de usted, ingeniero? No, yo, mi imagen es una imagen pragmática, muy social, ¿cierto? Me interesa mucho el tema del departamento. Yo ya hice una escuela, un recorrido profesional muy fuerte. No solamente he trabajado en la parte empresarial, también he ayudado al sector político, en el Congreso, he tenido asesorías. He estado en la parte financiera internacional, he estado en proyectos internacionales, también no solamente de la parte energética, sino también he estado en cuestiones civiles. Entonces, a mí me gustaría que admiraran como un ciudadano más de este departamento, con muy buena voluntad, sencillo, cerca a la gente. A mí me preocupa es que sigamos estando como estamos. Entonces, si el apoyo mío es mejorar eso, pues me gustaría que yo cuente con mi apoyo. Yo estaría dispuesto a trabajar en equipo e inclusive a liderar procesos, ¿no? Sin ningún interés. A mí no vengo aquí por interés. O sea, yo soy un profesional, he tenido un trabajo muy honesto, muy profesional, muy ético. Y lo que yo soy como persona, lo he construido desde niño, ¿no? Todo el mundo sabe que yo pasé por un orfanato, yo soy huérfano de la violencia. Pasé por un orfanato en el amparo de niños, yo salí ahí, estuve tres años. Pero ahí fue mi mejor parte de mi vida, digamos, formé una gran personalidad en esa parte humana. Y me siento muy comprometido con el país y ahora mucho más con mi departamento al ver esta problemática que no termina nunca y que no se puede salir. Entonces, yo estoy ahí como uno más para ayudar. Y en lo que respecta a mi liderazgo, también estoy dispuesto a que pueda, digamos, ser un liderazgo que nos conduzca precisamente a un proyecto de desarrollo económico, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo para el campesino, de desarrollo para el transportador, de desarrollo para los ancianos, para los niños, en educación. Pues me gustaría participar de ese proyecto. Pues, doctor Ingeniero Sergio Antonio, la verdad nos complace nuevamente hablar con usted. Yo me nutro de mis invitados. A mí me agrada que le planteemos a nuestros televidentes cosas buenas, cosas progresistas para el departamento norte de Santander, porque yo también quiero ese cambio para el departamento, lo quiero para la ciudad de Cúcuta. Y yo creo que ninguno está apartado de esa gran posibilidad que tiene la ciudad. Así estemos hoy en las peores condiciones, digamos, de tipo económico frente al tema de Venezuela, que es lo más puntual sobre el tema de Cúcuta. Por eso me nutro de eso. Y de ahí que mis invitados, cuando siempre acudo de ellos, es para que analicen los temas de nuestra región, como lo está haciendo hoy el Ingeniero Segundo Antonio González. Pues, Ingeniero, lo despido. Gracias nuevamente por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias, Norte Santanderianos. Tengan fe. Crean en lo que somos. Nosotros somos unos valores enormes como personas. Y tenemos un departamento muy rico. Creamos en eso y cambiamos la actitud. Los invito a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Dr. Segundo Antonio González, nuestro invitado especial esta noche aquí en Magazine en la Mira. Yo me aparto de ustedes momentáneamente. Vienen los mensajes comerciales. Y ya retornamos con otros temas. Aquí, en nuestro Magazine en la Mira.